Tras ser sancionado por el INE, el presidente Andrés Manuel levanta demanda contra Lorenzo Córdoba por querer censurarlo y a las conferencias matutinas. ¿Quieres saber cómo el INE quiere castigar al presidente de la nación? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Tienen los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! Pues así es ciudadanos, de nueva cuenta el Instituto Nacional Electoral, el INE y Lorenzo Córdoba quieren volver a atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. No saben qué hacer con la investidura presidencial, con todo el poder que tiene y con todo el apoyo que tiene de la población mexicana. El día de hoy se ha confirmado que el Instituto Nacional Electoral estaría levantando una sanción en contra del presidente Andrés Manuel por, entre comillas, estarse inmiscuyendo en los previos de los comicios electorales de 2021. Sin embargo, ciudadanos, a lo largo de este video veremos lo que dijo Lorenzo Córdoba, las amenazas que le hizo al presidente y la increíble respuesta del presidente Andrés Manuel, además de la demanda que le levanta directamente al INE y a este consejero presidente Lorenzo Córdoba. Todo esto surge tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel durante la gira de Baja California, así como en las conferencias matutinas de las últimas dos semanas, donde últimamente ha estado mencionando la alianza que hay actualmente entre el PRI, el PAN y el PRD respectivamente. Ya sabemos que el presidente Andrés Manuel está caracterizado por decir exactamente lo que está pensando, porque sí ciudadanos, el presidente lejos de estar inventando cosas o de estar intentando en convencer a toda la población, es solamente una confirmación de lo que ya todos pensamos acerca del PRI y de todos estos partidos políticos. Sin embargo, sabemos que a la oposición, a estos partidos políticos, no les gusta lo que dice el presidente Andrés Manuel y a través del INE están queriendo sancionar o castigar al presidente por algo de lo cual ya todos somos verdaderamente conscientes. Estos partidos políticos no merecen ni un voto de la ciudadanía. Sin embargo, ciudadanos, ya lo sabemos. Como resultado, 12 diputadas y diputados federales, así como los partidos del PRD y del PAN respectivamente, presentaron solicitudes a la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral, con el argumento de que el presidente había violado los artículos 41 y 134 de la Constitución Mexicana. Por lo tanto, se pidió al órgano dictar medidas cautelares por tres asuntos. Entre comillas, el INE está alegando el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y llamado indebido al voto por parte del presidente. Además, el INE está alegando que tras revisar el caso, la comisión dictaminó que había elementos suficientes para presumir una violación a la legalidad en las expresiones del presidente Andrés Manuel. Y de esta manera, emitió las medidas solicitadas, las cuales consisten prácticamente en la solicitud al presidente de abstenerse de realizar afirmaciones que, entre comillas, resulten ilegales al poderse tratar de actos de intromisión electoral y de proselitismo en favor o en contra de una fuerza política. Sí, ciudadanos, este es el posicionamiento del INE. Quieren darle la razón completamente al PRI, al PAN y al PRD. Sin embargo, quieren callar al presidente Andrés Manuel, que simplemente en su calidad de ciudadano, como todos nosotros, está dando su posicionamiento. Está respondiendo a las preguntas que los periodistas están haciendo en la conferencia matutina. Porque sí, ciudadanos, de eso se trata la conferencia matutina, de dar preguntas y recibir respuestas. No se trata de callar, no se trata de una simulación. Porque la pregunta importante aquí es, ciudadanos, ¿de qué sirve la mañanera? Si no se van a dar respuestas, si no se va a ser totalmente transparente. Porque sí, esa es la premisa. Eso es lo que rige completamente el concepto de la conferencia matutina. Ser transparente y no estar censurando absolutamente a nadie. Es algo que Lorenzo Córdoba, Shiro Murayama y todos estos personajes del PRI, del PAN y del PRD no están entendiendo. Ellos quieren que se regrese al tiempo de antes, donde las televisoras, donde los medios se callaban. Y en todo caso, las instancias gubernamentales les ponían un bozal en la boca y no los dejaban hablar absolutamente de nada. Porque sí, ciudadanos, esto solamente es una estrategia más para poder ganar un poco de terreno en caras a los comicios de 2021. Sin embargo, ciudadanos, se van a quedar con las ganas. Porque ahora, el presidente no solamente les responde, sino que toma cartas en el asunto a nivel legal. De esta manera, el presidente Andrés Manuel confirmaba sus acciones legales y sus acciones para poder eliminar el veto que le ha puesto el Instituto Nacional Electoral a órdenes del PRI, del PAN y del PRD, respectivamente. Yo tengo el derecho de expresarme. Es el derecho de manifestación. Más cuando se trata de ir en contra del proyecto que represento, inclusive en contra de mi persona. Y no estoy inventando nada. Ellos mismos sostienen que es contra mí y es evidente que por eso es que se están agrupando, se están aliando. Entonces, yo creo que sí tengo la libertad y la debo de ejercer para aclarar, argumentar y replicar. Ahora, si me dicen que ya no debo decir nada, aunque me estén atacando, pues nada más que lo fundamenten y ya entonces me quedaría callado, estoicamente, aguantando los ataques. Pero considero que eso no es equitativo, que sería injusto, que sería quitarme mi libertad. ¿Va a responder de manera formal a este llamado que hacen en la Comisión de Quejas del INE? Sí, en ese sentido, de que hay una oposición que no sólo cuestiona a partidos, sino cuestiona directamente al gobierno y cuestiona al presidente, y que por eso yo respondo. Si consideran que no debo de responder, que no debo de ejercer mi libertad, pues que lo expresen la autoridad competente. Así es, ciudadanos, el presidente Andrés Manuel ya lo dijo bastante claro, se van a realizar las diligencias legales respectivas para poder quitar este veto y poder de esta manera demostrarle al INE que de ninguna manera se está infringiendo ninguna ley ni tampoco se está violando la Constitución Mexicana. Sin embargo, no ha tardado nada en responder directamente el INE a través de Lorenzo Córdoba, el cual de una manera ardida le responde al presidente y entre otras cosas lo amenaza por no estar acatando, entre comillas, los caprichos del INE y de todos estos partidos políticos. Por eso creo que es muy importante que el presidente cumpla la Constitución. No se trata de que se elegir silenciar o no. Él tiene como todas las ciudadanas y ciudadanos su libertad de expresión a salvaguarda, salvo por el hecho, y eso lo dice la Constitución, no lo dice el INE, de que en materia de elecciones él no puede ser un interlocutor. Para eso están las campañas y son los candidatos y candidatas los que tendrán que debatir, no él. Ya lo padecimos. Acuérdense de Vicente Fox diciendo que había que cambiar de jinete, no de caballo. Algo muy grave. Ahora ya está prohibido en la Constitución. Y pues sí, ciudadanos, respecto a todas estas declaraciones, a estas sanciones por parte del INE hacia el presidente de la nación, el día de hoy el presidente Andrés Manuel, por medio de la Consejería Jurídica del presidente de la nación, se presentó una impugnación legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por esta instrucción girada por el INE y el veto que le están queriendo poner al mismo presidente Andrés Manuel, el documento presentado a través de esta Consejería Jurídica de Presidencia, argumenta que la comisión de quejas realizó un análisis subjetivo e ilegal sobre dichos futuros, los cuales de ninguna manera que puedan llevarse a cabo. Es decir, que todo lo que dice el presidente no tiene que llevarse a cabo necesariamente o que tiene que ser verdadero solamente porque lo está diciendo el mismo presidente de la nación. Porque sí, ciudadanos, ellos mismos le están dando el valor a lo que dice el presidente y de alguna manera lo están tomando como una verdad absoluta. Si el presidente dice algo, ellos ya le están dando esa legitimidad. Porque ellos saben que el presidente tiene bastante peso y que el pueblo está detrás de él para darle legitimidad a sus palabras. Porque sí, eso verdaderamente ya lo saben. Y como tal, saben que todo lo que diga el presidente va a ser tomado en cuenta por el pueblo porque de ninguna manera les van a creer a ellos que han estado mintiéndole al pueblo durante sexenios y durante décadas. Sin embargo, ciudadanos, si de intromisiones se está tratando a nivel electoral, que alguien nos diga por qué Siro Murayama, consejero del INE, se la pasa atacando al partido de Morena en los últimos años, en las últimas semanas. Sabemos que este personaje, Siro Murayama, ha presentado un proyecto con el que el INE busca regular la sobre representación para todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados. Y sabemos que en reiteradas ocasiones ha llamado al INE para poder, entre comillas, controlar el poder que tiene Morena dentro de las Cámaras de Legisladores. Sabemos que quiere controlar qué tantos diputados o senadores está teniendo el partido de Morena actualmente en nuestro país. Porque sí, lo que le duele es que Morena tenga todo el poder. No porque ellos se hayan autoproclamado o porque lo estén arrebatando, sino porque el pueblo, a través del voto, les ha conferido esa importante responsabilidad. Sin embargo, ciudadanos, que no se nos olvide que últimamente en declaraciones del PRI, del PAN y del PRD estarían planeando hacerse con la mayoría o con la totalidad de la Cámara de Diputados, repartiéndose el pastel entre estos tres partidos. Pero de eso, de eso nada dice el INE. Porque sí, cuando se trata de Morena es una ilegalidad. Pero cuando se trata de estos partidos, está totalmente permitido que ellos, a diestra y siniestra, quieran arrebatarle a Morena lo que por derecho se han ganado con el voto de todos los mexicanos. Sin embargo, ciudadanos, se van a quedar con las ganas, no van a callar al presidente ni a las mañaneras ni van a dejar que todos los medios independientes estemos hablando sobre esta situación, sobre lo malo que fue el PRIAN, sobre lo malo que es el INE y también sus consejeros. Entre ellos, el presidente consejero Lorenzo Córdoba, el cual, ya sabemos cuáles son sus cartas de presentación. Un corruptazo, un amigazo del antiguo régimen. ¿Ustedes, cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este castigo que le quieren meter al presidente y la respuesta a la demanda que hizo Andrés Manuel hacia estos personajes, hacia Lorenzo Córdoba? ¿Ustedes creen que esto vaya a parar al presidente en todas sus declaraciones? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema, la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. y sin más que agregar, yo me despido, yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.